Ya está con nosotros nuestro compañero y amigo Raúl Flores Martínez, que nos trae una nueva historia de esas que dejan de contarse. ¿Qué nos tiene eso, Raúl? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días y buenos días. Inundaciones 2007-2020 en el estado de Tabasco. Por lo menos son 803 mil damnificados en estos dos años. Más de 666 mil millones de pesos de puras pérdidas. Sin embargo, se están haciendo nuevos trabajos para evitar esas inundaciones. Vamos a ver qué tenemos. Nos ha informado la Comisión Nacional del Agua que en las próximas horas llegará a tierras tabasqueñas un frente frío que traerá nuevamente a nuestro estado lluvias intensas, oleajes y vientos de 80 a 100 kilómetros por hora. Octubre está marcado en rojo en los calendarios de todos los habitantes de Tabasco. Octubre 2007 y 2020 trajeron una andanada de desgracia, muerte y damnificados por las torrenciales lluvias que inundaron prácticamente el estado. Las constantes lluvias consideradas atípicas en los últimos 50 años desbordaron los dos ríos más caudalosos del país que cruzan el estado, el Grijalva y el Usumacinta. Han pasado los meses y años. Para evitar más desbordamientos, el actual gobierno inició el plan de dragado en el estado de Tabasco. El dragado solamente representa uno de los factores que puede disminuir las posibles inundaciones, sin embargo, no es la solución como tal. Existen otros factores que intervienen de manera realmente muy plausible en esta situación. Sin embargo, la Secretaría Marina en el programa de ejecución que tiene a tres años va a hacer y se encuentra realizando todo lo posible y lo que tiene a sus medios alcances para poder ejecutar esos dragados. Un plan para limpiar, ampliar y hacer más hondo los ocho ríos del estado. Estos trabajos darán más capacidad y fuerza a los ríos que en el caso de las lluvias denominadas atípicas podrían traer más desgracia que beneficio. Ahorita sí nos va a afectar porque mucha gente vive mejoría del río y ahora sí que el agua va a subir y nos vamos a engundar. Los tabasqueños se están recuperando lentamente de las inundaciones del año pasado. Aún así tienen el temor tatuado en sus mentes. El año pasado hubo una creciente que duró tres semanas. De hecho, yo tengo un restaurancito ahí atrás y tardé tres semanas sin trabajar porque subió el agua según la historia dicen los viejos. Eso no hubiera sucedido hace 40 años y vuelve a suceder ahora. En 2007, Tabasco tuvo 500 mil damnificados y pérdidas por más de 33 mil millones de pesos. En 2020, las inundaciones dejaron un saldo de 302 mil 498 afectados y pérdidas por más de 633 millones de pesos. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Raúl, Raúl, has tenido la oportunidad desde 2007, años atrás, de estar muy, muy pendiente de este tema. ¿Qué podemos aprender o qué se está haciendo o qué errores se están cometiendo constantemente? Los únicos errores es prevención que se está reforzando año con año, pero lo que platicamos ahorita, Enrique, a veces las personas por cuestión de costumbre pues no se están en estas zonas de alta incidencia que tiene que ver en protección civil y siguen ahí constante, constantemente, es año con año. Incluso nos decían que en 50 años estas son las lluvias más fuertes que hicieron el desborde de este río. Sin embargo, cada año se desborda, pero no de las magnitudes que en 2007 y 2020. Y hasta la próxima. Hasta la próxima y dicen que esta que viene, porque es el río más ancho, más hondo, puede ser que traiga más desgracia. Ojalá, ojalá y no, y ojalá y esto ayude para que también sensibilice a la civilización y a la sociedad para mejorar y cambiar. Esperemos que cambie esto. Gracias, Raúl.